Los delitos más comunes en este año, que ya casi estamos por concluir, es el delito por homicidio. Es el delito más grave que tenemos aquí en el centro. No grave, sino que es el que tenemos más población en ese delito. Posteriormente le sigue el delito de violación y posteriormente el de lesiones. ¿Cuáles considera usted que serán las causas por las cuales han estos delitos? Pues bueno, son varias, son multifactoriales. En este sentido, yo creo que una de las principales causas son las riñas que se dan de familia a familia. Precisamente por eso surge el hecho del homicidio. El homicidio puede ser en grado tentativa, en defensa propia, imprudencial. Hoy en día el delito de homicidio imprudencial se está dando mucho, ya que los padres de familia les prestan mucho el volante a los menores de edad. Por lo cual no tienen una responsabilidad al volante y entonces no manejan bien. En el tanto pasa alguien por ahí y andan en estado de averedad y pues llega a tenerlos, bueno, los matan, ¿no? Y en este caso es un delito que se persigue. Por otro lado, el defensa propia es, se da mucho en las comunidades vecinas aquí a nuestro salto, porque bueno, es o me muero o te mueres. Entonces ahí viene siendo ya más que nada antecedentes de renuncias familiares. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es porque les pagan. O sea, personas que se dedican a este tipo de delitos, entonces van, se dan al mejor postor, les pagan y empiezan a matar gente. Es una de las cosas por las cuales son algunas de las causas por el cual se da el delito de homicidio. ¿De qué manera se trabaja con los internos para lograr una redactación? Bueno, es un trabajo totalmente multidisciplinario. Cuando el interno llega aquí a este centro a internamiento, pues lógicamente hay todo un proceso. Principalmente se hace un estudio de todas las áreas técnicas y se hace que es multidisciplinario. Se le ve lo que viene siendo su personalidad, su conducta, sus antecedentes familiares, hidropatológicos, de salud. Entonces es un trabajo que hacen todas las áreas técnicas de este centro. ¡Gracias!